Y las constantes lluvias que han caído en nuestro país durante los últimos días provocaron un deslave de lodo en el volcán Concepción. Lo mismo llevó al cierre de la carretera norte de la isla de Ometepe. Álvaro Álvarez con más detalles. La carretera de la parte norte de la isla de Ometepe tiene impedido el pase vehicular producto de un deslave del volcán Concepción. ¿Qué ocurrió debido a las constantes lluvias de los últimos días? Nosotros somos torcidos con esta carretera. Acá la carretera está buena y ahí le están echando cosas para estar más mejor y aquí esta que la necesitamos no la componen. ¿Desde dónde viene a pie usted? De ahí en San Marto. ¿Se le van a malear los pescados? Sí, se pueden malear, sí. ¿Puedo ayudar? Adicional a estos productores de la zona también se vieron afectados ya que el deslave arrasó con plantaciones de plátano, arroz y frijoles que serían para el sustento de las familias. A pie, haciendo sacrificios para llegar a Altagraci. Entonces no hay pasada en esta carretera. No hay pasada. Y también si el alcalde no se preocupa a canalizar esa lava allá arriba para que tenga desagüe también. Toda esta gente de aquí abajo, las propiedades... ¿Han sido dañadas? Sí, pueden ser perjudicadas todas o desaparecer también. ¿Pero no cree usted que no basta con la alcaldía? Porque ese volcán es cosa seria. Pues sí, pero por lo menos necesitamos que sea canalizada para que tenga un desagüe. Donde ha salido siempre. ¿Usted perdió, me estaba diciendo, parte de su cosecha? Sí. ¿Qué fue lo que perdió? Arroz. ¿Ya lo perjudicó al 100% a su cultivo? Sí. Se espera la pronta habilitación del camino para sacar la producción de plátanos de la zona. En la isla de Ometepe, para Acción 10, les informó Álvaro Álvarez.